vengo del pro 2 y ahora con este pro 4 la diferencia es brutal dos semanas con este pedazo de patín y estoy muy contento y durante este tiempo le hice 86 kilómetros para mí es el patín perfecto autonomía 55 kilómetros más que suficiente cómodo y muy resistente y lo mejor que es de xiaomi full led no sabes cómo alumbra esto mejor que un mercedes se siente más caliente atrás no nos quedamos cortos también tenemos led precio de esta unidad unos 800 euros caro no lo que más me gustó son las ruedas 10 pulgadas un tamaño perfecto vamos que es mejor que una motocross con esto puedes ahora cruzar baches veredas lo que quieras eso sí ahora es más pesado 17 kilos 7 horas de cargas de 0 a 100 ahora es más resistente y más cómodo es brutal viajar con este patín es una delicia esto va como una moto velocidad máxima 25 kilómetros perfecto para ir al trabajo más calidad que en un rolex más caballo que en una rr frena muy bien impecable tres modos de conducción el primer modo es de peatón pasamos al segundo modo que te entrega 20 kilómetros por hora modo sport aquí te entrega todos los caballos potencia pura que no me gusta de este patín cuando subimos la cuesta le falta un poquito de chicha pero por lo demás es perfecto si te vas a comprar un patín hace me caso xiaomi xiaomi que chulada eso sí te recomiendo que empieces por el pro 2 pro 4 y si te animas el ultra este patín aguanta 120 kilos la tabla es más grande como mi palma de mi mano tenemos un sistema nuevo para guardar nuestro patín acelerar este patín es una gozada los cables son rojo y gris el timbre suena bastante bien las manoplas son de muy buena calidad este soporte se lo compré 12 euros en media marca también este gancho unos 5 euros reflejantes muy chulos adelante también tenemos pero de otro color nuevo sistema para cargar nuestro patín inalámbrico resumen muy fácil de manejar con muy buena autonomía muy cómodo alumbra muy bien es perfecto para ir al trabajo es bastante resistente frena a otro nivel se siente en más calidad y estamos hablando de xiaomi la mejor marca de patines la mejor espero hacerle muchísimos kilómetros cosas que no me gustan de mi xiaomi pro 4 el precio unos 800 euros me parece bastante caro el peso 17 kilos me parece que es mucho y la tercer cosa que no me gusta de este patín es cuando subimos las cuestas así que le empieza a costar un poquito más si vas a 25 y estás subiendo baja 23 a 24 y eso mucho no me convence pero bueno todo no puede ser perfecto llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 que la mejorara va aять y nos vemos en que la misma ¡Gracias!